de nuevo con ustedes en esta serie con los famosos hoy con la licenciada perla breo bella como siempre la que más sabe de asuntos migratorios siempre he dicho que las demás lo copia los demás la copia la copia como está usted está muy bella no me diga que no sale de la oficina fue trabajando con carlos es trabajando claro es trabajando mucho pero no diría que una mujer como tú no necesita trabajar que no que no se lo dan todo no yo trabajo mucho y más don carlos yo trabajo muchísimo pero muchísimo haciendo papeles que trabajaron a mí me encanta lo que se gasta horas a mí me encanta trabajar don carlos yo no le tengo miedo al trabajo yo soy una trabajadora empedernida me vamos a conseguir un trabajo en el 9 espérese espérese el mío me gusta el mío amo mi trabajo yo soy un buen trabajo mucho trabajo yo te voy a conseguir un trabajo de obra pública en el 9 no el mío el mío cómo va la migra don carlos pues ya a partir del 23 de septiembre ya tenemos el nuevo proveedor por lo menos ya sabemos que es en la plaza san bill en el primer nivel en la embajada comunicado que las personas que tienen sus citas en la embajada no la pierdan que las citas están y que solamente se va a recibir hasta el 18 de septiembre en galería 360 que es la plaza que tenemos actual y los documentos solamente se recibirán hasta el día 20 y ya el 23 pues en zambi hasta eso la semana que viene ya el lunes el lunes que viene el lunes el lunes bueno buenas 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 y la comunicación hay papá es así para la licenciada si cuando uno solicita visa de paseo y se la dan por primera vez que va a viajar tiene que ir directamente a la dirección que puso en el en la solicitud o puede ir a cualquier otra a cualquier otro estado esto depende por ejemplo hay personas que buscan una visa para algo en específico pero el consul entendió y le otorgó 10 años de visa si usted va si usted buscó la visa para algo en específico lo recomendable es ir donde usted indicó en caso de que no de que usted no pueda ir usted debe de justificar si le hacen la pregunta en inmigración cuando usted llega si la persona que le recibe le hace la pregunta pues usted justifica porque no va para este lado y voy para otro lado así las preguntas son sencillas exacto a qué va para dónde va dónde se queda que es esa persona de usted cosas así así es vamos a llamar a la buena buena y adelante si cómo está mi nombre de oro de oro su pregunta buena cómo está señor de oro buena si llamándolo para felicitarlo por su programa muchas gracias muchas gracias y también decirle su elegancia nos alegra no hay papá déjala y ven y no déjala que hable que hable esa es la mejor llamada que ha pasado la doctora excelente gracias buen aconsejo gracias mi amor gracias amén muchas gracias sí fue un placer sí gracias 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 que llamada más bella coge ahí claro así es de ser los reales televidentes claro que sí claro que conoce de la de lo bueno y de la belleza don carlos es muy importante también que las personas sepan que cuando se niega una visa las visas no son apelables y la misma embajada lo tiene en un comunicado que cuando se niega una visa simplemente es volver a hacer una solicitud pero las visas no se apelan me la niegan a escribir una carta de apelar eso no la embajada no se apela no eso no se apela de escribir antes se apelaba es que eso no es que ni siquiera hoy si me la niegan y yo creo que me la merezco no yo puedo escribirle al consul no volver otra vez a solicitar volver otra vez otra llamada buena buenas tardes el ícono de la comunicación ay papá muchas gracias muchas gracias carlos de este ministerio por que la pregúntale de la licencia si hace 13 años yo cometió un ejercicio de entrar ilegal a puerto rico yo te paso solicitando un vamos a pedir el perdón tendría que pasar por la oficina para evaluar en otra forma usted entró irregular porque existen varias formas de entrar irregular pero el perdón en visa de paseo sí existe es un proceso que hay que saber hacer yo les recomiendo pasar por la oficina no todos califican para este proceso pero de que se hace se hace y de que otorgan la visa bajo perdón la otorgan también nadie sabe si a él le toca exactamente pues vaya por la oficina nadie sabe todo es posible lamentablemente estamos llegando hasta el final así es bien buenas tardes y 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